De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, igual hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida te le ha tocado. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. La música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. Cuánto y más lejos te va, jamás te tenés que acordar. Buenas noches, queridos amigos, un gustazo. Aquí en Pan de Azúcar, ven que te espera en el dulce corazón. Aquí en Pan de Azúcar una vez más, en el dulce corazón del canto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo este festival. Cada vez más grande, cada vez más gente. Lindazo como siempre. Empezamos recordando al más grande de todos, a don Alfredo Citarroza. Y nos vamos ahora a la frontera. De nuestra pluma, una chamarrita que dice así. ¡Eh, si se viene la chamarra! ¡Eh, es! ¡Sí! 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 Me la trajeron los viejos papianos que la cantaron Soplando sobre los cerros y los marcos le entonaron Soplando sobre los cerros y los marcos le entonaron Toca, toca Toca, toca chamarrita de libramento y libera Sirve entre los acuarares este canto sin conteras Canta y toca entre los cerros, no hay cabreco que te jaten Si bien naciste entre marcos no hay fronteras que te ataquen Si bien naciste entre marcos no hay fronteras y baloncita ¡Sí! Y se ha traído en sus asclamientos cantar el norteño de suspiro de coroquión De los bailes más tamperos El suspiro de coroquión, de los bailes más tamperos Y de vez en cuando se suelta el canto miturado Porque dicen que es pasenco se bandío por otro lado Porque dicen que es pasenco se bandío por otro lado Toca, toca Toca, toca chamarrita de libramento y libera Sirve entre los acuarares este canto sin conteras Canta y toca entre los cerros, no hay cabreco que te jaten Si bien naciste entre marcos no hay fronteras que te ataquen Si bien naciste entre marcos no hay fronteras que te ataquen Si bien naciste entre marcos no hay fronteras y te ataquen De pan de azúcar al país Toda la música está aquí Ven que te espera en el dulce corazón ¡Gracias!